La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Justamente el diccionario nos dice que renovación es una acción y resultado de adquirir una persona o una cosa, un aspecto que lo haga parecer nueva o de hacer que una cosa la adquiera. Otra definición dice que es el restablecimiento o reanudación de una cosa que se había interrumpido. Entonces, la renovación es una acción, un resultado de adquirir algo nuevo, de algo que se adquiere, algo que se obtiene. Y también es la reanudación de una cosa que se había interrumpido. Así que yo no sé cuál de estos dos casos se identifica usted, pero yo quiero que esta tarde nosotros nos renovemos a través de la Palabra de Dios. Y es un tiempo para renovarnos. Ahora, la otra pregunta, o mejor dicho, la otra palabra que tenemos que entender es la palabra tiempo. ¿Qué significa tiempo? Bueno, el diccionario también nos dice que tiempo es una dimensión física que representa la sucesión de estados por lo que pasa a la materia. Otra definición dice que es un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Así que, ¿qué es el tiempo? Yo podría decirlo en otras palabras, resumiendo estos dos conceptos, que el tiempo es la medida del cambio. Y lo vuelvo a repetir, tiempo es la medida del cambio. Sí, anótenlo por favor. Porque eso es muy importante, para entender la voluntad de Dios hay que entender los tiempos, hay que entender los cambios. Y Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere que nosotros nos renovemos. Dios quiere que nosotros nos reformemos o, en términos populares, nos reinventemos. ¿Por qué? Porque es importante para conocer la voluntad de Dios y vivir la vida nueva que Dios nos da como un regalo a través de la fe, por creer en el sacrificio de Jesucristo, ese evangelio, esa buena noticia de que Cristo murió por nosotros y que ahora a través de su muerte y su resurrección nosotros tenemos vida eterna. Entonces, necesitamos dar ese fruto de esa fe o mostrar, mejor dicho, ese fruto de esa fe. ¿Y cómo se muestra? A través de una renovación espiritual y una renovación mental y una renovación física. Sí, Dios quiere que nosotros nos renovemos. Y si vamos a decir, entonces, ¿cómo un cristiano puede medirse? ¿Cómo un cristiano puede saber que ha cambiado? Es a través de verlo en el tiempo, cómo se va renovando su mente, su corazón, su alma, su carácter. Sí, si hay una cosa, como dije algunas semanas pasadas, que nos vamos a llevar al cielo, es simplemente nuestro carácter, nuestra personalidad. Vamos a dejar este cuerpo físico aquí en este mundo. Vamos a nosotros separar nuestro espíritu y vamos a estar nosotros con el Señor. Nuestra alma que va a contener todos nuestros sentimientos, memorias y personalidades. Esa la vamos a entregar al Señor el día que estemos en su presencia en la eternidad. Por eso que hasta el día que estemos delante del Señor Jesucristo, ¿qué vamos a nosotros ofrecer a Él? ¿Qué vamos a nosotros a mostrar al Señor? ¿Qué cambio vamos a nosotros decir que durante este tiempo que hemos estado aquí en la tierra, hemos cosechado? Sí, yo quiero que esta tarde usted pueda ser renovado en su corazón, en su mente, su alma, y por qué no también decirlo en su cuerpo. Así que nosotros vamos a ver hoy también otra palabra que se enseña aquí en este capítulo 12 de Romanos. Y esta palabra que significa renovación viene de la palabra griega metamorfosis. Que significa también transformación o reformación. Y si vamos a ilustrar eso, este concepto de metamorfosis, nosotros tenemos que ver ese milagro de la naturaleza que ocurre en la conversión de una oruga hacia una transformación, una metamorfosis en una hermosa mariposa. Sí, solo Dios puede hacer esa transformación en nuestra vida. Solo Dios es capaz de crear una naturaleza tan perfecta de que ver una oruga, un caterpillar, un gusano, o como quiera usted llamarle, convertirse en una nueva criatura. Y esto mismo pasa hoy en día con nosotros. Necesitamos nosotros depender de Dios, de su palabra, para que Él, a través de ese poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, actuando su palabra dentro de nosotros, haga ese milagro de transformación, ese milagro de renovación, ese milagro de metamorfosis espiritual que necesitamos en nuestra vida. Pero vamos a hablar un poquito de esta palabra, metamorfosis. La mariposa se realiza en la metamorfosis, según este concepto griego, que es metamorfe, que significa más allá de la forma anterior. Esta metamorfosis se completa por un ciclo de vida de la mariposa y empieza en cuatro estados distintos, o a veces en tres, dependiendo. Huevo, para algunos casos, luego la oruga o larva, y la crisálida o pupa, y luego se convierte en un adulto o imago. Sí, este proceso de metamorfosis no es así de la noche a la mañana. La oruga se transforma en crisálida o en larva, creando una bolsa protectora donde entran en la fase de metamorfosis. Aquí permanecen por un periodo de 10 a 13 días, más o menos. El periodo de vida de una mariposa es, por lo general, alrededor de un mes, y las más pequeñas suelen vivir aproximadamente una semana, mientras que algunas, como las capas de luto, algunas liconias tropicales y las reyes, tienen un promedio de vida de unos nueve meses. Sin embargo, el tiempo que pasa la oruga antes de convertirse en una mariposa es aproximadamente, dicen los científicos, de 12 meses antes de salir de este capullo, antes de salir de esta pupa, de esta crisálida. Y nosotros tenemos que entender, si este año 2020 vamos a empezar haciendo la voluntad de Dios y conociendo la voluntad de Dios, vamos a tener un proceso de un año, espero yo, para que podamos realmente ver la transformación, la renovación, la reinvención que Dios está haciendo en nuestra vida, formando en nosotros una nueva criatura en el año 2021. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Por eso es que es importante cada año evaluar, ¿qué mejores cristianos somos este año comparado con el año pasado? ¿Está usted evaluando su crecimiento, que significa el tiempo que usted pasa en la presencia de Dios, en la comunión con el Señor, en la vida de fe? Entonces usted puede decir, ¿cuánto ha crecido? ¿Cuánto estás más cerca de ser la persona que Cristo quiere que usted sea? Sí, nosotros tenemos que entender que hay un tiempo para cada cosa, y hay un tiempo ahora para crecer en la fe. Si usted ha experimentado el nuevo nacimiento, si usted ya conoce a Jesucristo como su Señor Salvador, y ha nacido de nuevo, es tiempo de crecer. La iglesia es como este capullo, esta crisálida, donde los creyentes se están formando, se están alimentando, se están transformando en pequeños cristos, en discípulos del Señor. Y por eso que nosotros tenemos que entender que este es el momento de aprovechar el día de hoy, aprovechar este tiempo que estamos aquí en la iglesia para renovar nuestro entendimiento, primeramente. La palabra carpe diem, del latino, fue atribuida del poeta latino Horacio en el año 65 y 8 a.C. Y desde su libro de las odas, él aconseja a Leucome con estas palabras en latín, carpe diem, cuam, mininim credula, postero. Que si lo traducimos al español significa, aprovecha el día de hoy, confía lo menos posible en el mañana. Sí, aprovechemos el día de hoy, carpe diem, aprovechemos el día de hoy que estamos aquí en la casa de Dios, renovándonos, renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento hacia la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida. Y por eso que tenemos que aprovechar este tiempo al máximo y venir todos los domingos para poder saber cuál es la voluntad de Dios y poder así nosotros crecer y ser la persona que Cristo quiere que nosotros seamos. Quiero compartir con ustedes, a través de este estudio del libro de Romanos 12, algunos principios, principios de cambio. Sí, si estamos hablando de cambio, si estamos hablando de tiempo, y tiempo es la medida del cambio, entonces necesitamos principios de cambio. Y el primer principio que encontramos aquí es el principio de la dedicación. Luego, el segundo principio es el discípulo de la concentración. El tercero es el principio de evaluación. Cuarto, el principio de cooperación. Quinto, el principio de afirmación. Y sexto, el principio de motivación. Yo voy a pasar este mes de febrero hablando sobre estos seis principios. Pero yo quiero empezar con este primero y el segundo, muy brevemente. Si vamos a la lectura de hoy nuevamente, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, la traducción en lenguaje actual nos lo narra así y leo conforme está escrito. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Sí, la Biblia en la traducción del lenguaje actual nos da un entendimiento más palpable de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el ritmo de Romanos. Si vamos a comparar esto con lo que dice también la Biblia, Dios habla hoy, lo leo como está escrito. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, a través de estas versiones de la Biblia, Reina Valera 60, que leemos todos los domingos y esta traducción al lenguaje actual y Dios habla hoy, nos podemos dar cuenta de que Dios quiere que tengamos una forma de adorarle conforme a su voluntad y un pensamiento que sea conforme a la perspectiva de Dios o al punto de vista de Dios, como hablamos la semana pasada, recuerdan. Estos principios de cambio nos van a hacer entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y empezando con este versículo 1, el primer principio es el principio de dedicación, que significa ofrecer nuestro cuerpo a Cristo. Y leemos nuevamente en Reina Valera 60, el verso 1, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí. ¿Cuál es lo que es agradable a Dios? Es nuestro culto con entendimiento, nuestro culto con conocimiento, sabiendo qué estamos adorando, a quién estamos adorando y cómo estamos adorando a Dios. Sí. Nosotros tenemos que entender que por las misericordias de Dios estamos aquí, adorándole. No por nuestra buena conducta de toda la semana, sino por la misericordia de Dios, entramos en su santa presencia. Pero entramos no con manos vacías, sino con nuestros cuerpos primeramente, como sacrificios vivos, santos, agradables al Señor. Sí, quizás toda la semana usted ha pecado, toda la semana usted ha hecho cosas desagradables a Dios, pero esta hora, si usted se arrepiente y confiesa sus pecados, y presenta su corazón, su cuerpo, sus manos, sus pies, sus labios, todo su ser delante de Dios como un sacrificio agradable para Él, créame que Dios le va a perdonar y Dios le va a renovar para que sea utilizado para la gloria de Dios y para proclamar el Evangelio aquí en la tierra. Sí, nosotros necesitamos, como dije hace unas semanas, preparar nuestro cuerpo físico, sí, a través de una buena alimentación, a través de un buen descanso, un buen sueño. No usar horas de más y venir cansados a la iglesia o soñolientos, o haciendo que nuestro cuerpo nos impida de escuchar la palabra de Dios correctamente. Recuerden que Satanás está pendiente de que usted no escuche la palabra de Dios y de repente le da ganas de ir al baño, tiene hambre o le da sueño, se aburre. ¿Por qué? Porque no ha entrenado su cuerpo para escuchar la palabra de Dios, para presentar su cuerpo como un sacrificio agradable a Dios. Por eso que hay que dedicarnos al Señor. Y como lo hacen los judíos desde el día sábado, desde las seis de la tarde, ellos ya se están preparando el sabático de los judíos. Empieza desde el día viernes en la tarde, para corregir. El viernes en la tarde ya todos los negocios, todo lo que haga que una persona trabaje, está cerrado y está clausurado. Yo tuve la oportunidad de visitar Israel y el día viernes que llegamos ya, todas las tiendas estaban cerradas a partir de las seis de la tarde. Todo el día sábado, obviamente, nada estaba abierto. Pero nosotros como cristianos estuvimos paseando por todos lados. Incluso hasta los ascensores estaban apagados. ¿Por qué? Porque eso era prácticamente un trabajo de presionar un botón del ascensor. Y nosotros, si realmente tenemos la fe correcta, si tenemos una fe agradecida, una fe llena de amor hacia Dios, entonces tenemos que dedicar nuestra vida espiritual correctamente delante de Dios, dedicar desde nuestro cuerpo físico. Porque si nuestro cuerpo no está preparado, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, no va a recibir esta renovación que viene a través del poder de la palabra de Dios. El segundo principio es el principio de concentración, que significa renovar nuestra mente. Romanos 12, 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocer la buena voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios, lo que es grato, lo que es perfecto. Esto es lo que nosotros tenemos que saber y entender. Conocer qué le agrada a Dios. Porque como dijimos la semana pasada, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros creemos que Dios es galardonador de nuestra fe, entonces tenemos que agradarle a Dios con nuestra fe. ¿Y cómo podemos agradar a Dios con nuestra fe? Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios, memorizamos la palabra de Dios. Entonces vamos a tener herramientas para poder cambiar, renovar nuestra mente, transformar nuestra mente, a tener la mente de Cristo. ¿Sí? Si tenemos ya una dedicación para servir al Señor y tenemos una concentración, que es el segundo principio de cambio, para poder reformar nuestra mente, entonces ya estamos listos para hacer la voluntad de Dios. Sí, yo debo reformar mi mente, como dice la Escritura. Y como empiezo, empiezo por pensar lo que es bueno. Filipenses capítulo 4, 8, dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. El apóstol Pablo nos dice que hay que pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es digno de alabanza. Si ponemos en nuestra mente esas cosas que a Dios le agradan, cosas que nos apartan del mundo y nos enfocan en la voluntad de Dios, entonces sí, vamos a poder concentrarnos en qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero muchas veces nosotros estamos distrayendo y pensándonos y preocupándonos por cosas que no son necesarias que como cristianos nosotros sabemos que ya por gracia, por el favor de Dios y la bendición de Dios y por ser ya hijos de Dios, tenemos por añadidura. Sin embargo, nosotros actuamos como los que no creen, preocupándonos, angustiándonos, estresándonos por cosas que hacemos sin fe. Y como dije la semana pasada, todo lo que se hace sin fe es pecado. y porque no estamos actuando en fe, nos preocupamos y afectamos nuestra mente y afectamos nuestro cuerpo físico también. Luego el apóstol Pablo dice que no nos debemos conformar a este siglo. Sí, vamos a separar esta frase, no conformarnos y a este siglo. ¿Qué significa conformar? Conformar significa estar en similitud a los patrones impuestos por otros. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no debemos ser una copia de nadie. No tenemos que pretender ser como el pastor o ser como el hermano o la hermana, como el evangelista, como el misionero, o ser como ese profesor, o ser como ese amigo, esa amiga, o como esa persona que miramos, o como esos artistas que vemos en televisión, en Hollywood, o como los K-pop que hoy están famosos en el mundo. No, no tenemos que ser como otras personas, sino tenemos que ser nosotros mismos conforme, sí, al ejemplo que podemos tener de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros pastores, pero con nuestra propia personalidad. No es que vamos a ser exactamente un clon de ellos. Dios no quiere clones. Dios no fabricó personas en serie. No. Dios, cuando lo hizo a usted, cuando me hizo a mí, simplemente nos creó y rompió el molde. No hay dos personas iguales a usted, incluso los gemelos. Ellos no tienen la misma personalidad, no tienen el mismo pensar. Por eso que nosotros tenemos que, como dice aquí la Escritura, no conformamos a la corriente de este mundo, porque hay una corriente, hay una moda, hay una influencia presente de que todo el mundo tiene que hacer lo que el gobierno, la sociedad está en este momento cambiando las leyes, imponiendo nuevas modas a que se haga la voluntad de ellos, la perfecta voluntad del gobierno, la perfecta voluntad de otras personas. Y nosotros estamos siendo llevados por esa corriente. Tenemos que nosotros entender que si eso no es la voluntad de Dios, no me debo dejar llevar por las corrientes. Hoy en día, Hollywood, muchos dibujos animados, muchas músicas, canciones, están llevándonos muy sutilmente, muy sin darnos cuenta despercibidamente hacia una nueva forma de pensar. Y por eso que hoy estamos viendo que lo que antes era bueno, ahora es malo, y lo que antes era malo, ahora es bueno. Hablamos de la creación, de que Dios creó un hombre y una mujer, y ahora están diciendo que no, que parte de la evolución del hombre es que ahora nadie puede decir que es hombre o que sea mujer, sino que si alguien se siente mujer siendo hombre, puede decir que es una mujer porque es parte de la evolución. Y realmente estamos creando ideologías que no son científicamente probadas y que tampoco están conforme a la voluntad de Dios en su palabra. Tenemos que aprender a no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. la corriente de este mundo que hace desarrollar hábitos malos y hoy en día mucha gente está llevándose por esa corriente de la tecnología, los medios de comunicación, y hoy en día no hay ninguna persona que no esté ligada a una red social. Ya las bibliotecas están vacías, ¿por qué? porque la gente ya no lee los libros de papel, ya la gente no va a jugar en los parques, los parques están vacíos, hay muchos departamentos en este momento en Corea que son construidos con parques y juegos para los niños, pero nadie está allí, nadie va a esos juegos, ¿por qué? porque todo el mundo está en otro lugar y no disfruta lo que tiene a la mano. en el mundo no hay modelos buenos que seguir, por eso que tenemos que volver al modelo bíblico, al modelo que Dios nos ha enseñado para poder entender qué ejemplos seguir, si vamos a llenar nuestra mente de todo lo bueno, de todo lo amable, de todo lo puro, de todo lo de buen nombre, de todo lo que tenga buena virtud, entonces, si vamos a pensar en esas cosas, hay que buscar esas cosas, hay que buscar las personas que son virtuosas, hay que buscar las personas que están realmente dándonos ese ejemplo, Jesucristo dijo en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, así que el primer ejemplo a seguir es Jesús, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿cómo podemos nosotros cargar la cruz de Jesús y seguirle? Simplemente empieza con una adoración, usted tiene que adorar a Dios con su entendimiento, que es su culto racional, y luego crecer, renovando su mente, para poder después servir y de esa forma usted cargar la cruz de Jesús y llevar esa cruz hasta el día que entre en su gloria. Nosotros tenemos que transformarnos por la renovación de nuestra mente, y si no empezamos poniendo en nuestra mente palabra de Dios, vamos a meter en nuestra mente ideas, conocimientos, que no están en la Biblia. Hay mucha gente que habla sobre la voluntad de Dios o dice que esto o aquello debe hacerse porque a eso me parece a mí que si a mí me agrada, a Dios le debe agradar, pero sin embargo eso no está en la Biblia. Y mucha gente hoy día no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no hace un discipulado y simplemente piensa, ay, es que, bueno, a mi parecer parece que esto está bien y por eso lo debo hacer. sin embargo con un estudio bíblico, con una teología correcta y con una seriedad de obedecer la palabra de Dios podemos darnos cuenta que muchos de nuestros pensamientos están en contra de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que este participe un discipulado en su iglesia y donde quiera que esté para poder renovar su mente y entender cuál es la perfecta voluntad de Dios buena y agradable. Efesios capítulo 4 22 al 25 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Sí, tenemos que dejar esas viejas costumbres esa corriente antigua y renovarnos en el espíritu de nuestra mente poniéndonos el nuevo hombre que Dios está creando en nosotros. Dios nos tiene en este capullo nos tiene transformándonos en esta metamorfosis en una persona que Cristo quiere que nosotros seamos y Cristo quiere que seamos como Él imitadores de Él así como Pablo también era imitador de Cristo como Él también estaba dándole a sus discípulos algo para seguir por eso Pablo dice en 1 Corintios 4 16 por tanto ruego que me imitéis en el capítulo 11 1 dice ser imitadores de mí así como yo de Cristo en Filipenses 4 9 dice lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí esto hace y el Dios de paz estará con vosotros y si tenemos a un ejemplo de un hermano cristiano que realmente vive conforme a la palabra de Dios hay que imitar esas buenas costumbres obviamente guardando nuestra personalidad nuestro carácter porque no somos clon de nadie y porque nosotros no debemos estar comparándonos unos con otros si pase tiempo con el Señor pase tiempo con Jesús y si como los discípulos estuvieron tres años con Jesús y cuando ellos fueron confrontados por el concilio de la iglesia en Jerusalén se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús porque hablaban como Jesús y predicaban como Jesús y enseñaban como Jesús y hacían milagros como Jesús por eso que nosotros hoy en día tenemos que volver a esos principios de cambio a ser como el Señor Jesús si hay que pasar tiempo con el Señor yo quiero que este año usted tome este principio de dedicarse a conocer la voluntad de Dios y de transformarse renovando su mente por esa misma voluntad de Dios que está conociendo por eso el Señor nos dice allí en Juan 8.36 así que si el Hijo os liberare seréis verdaderamente libres y si hemos estado cautivos por mucho tiempo en nuestra mente cautivos mucho tiempo en esta corriente de este mundo esta es la hora de ser libre yo quiero que y oro que en este momento usted reciba esa libertad reciba al Espíritu Santo reciba al Señor Jesús su sacrificio su muerte su resurrección en su corazón para que usted vuelva a nacer de nuevo si va a tener un largo proceso de ser transformado pero buena noticia es que el día que entremos en la presencia del Señor seremos tal como Él es esa es su voluntad por eso Él dice en Juan 14.16 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí Dios quiere que usted conozca al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y que lo conozca en su corazón que lo conozca en su mente que lo conozca en su cuerpo hasta que usted entre en la presencia del Señor sepa que hay un propósito por el cual Dios lo ha salvado y por el cual Dios quiere que usted permanezca en este mundo hasta que Él lo llame a la eternidad mientras estemos en este proceso de transformación de renovación de metamorfosis espiritual sigamos el ejemplo de Jesús sigamos las palabras de Jesús sigamos las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles como el apóstol Pablo para poder experimentar esa vida que Cristo gobierna y poder vivir la perfecta buena y agradable voluntad del Señor hoy y para siempre yo los bendigo con este mensaje y espero que esta semana tengan una semana victoriosa en el nombre de Cristo Jesús oremos Padre Celestial te damos muchas gracias por permitirnos escuchar una vez más tu palabra y conocer que tu voluntad es que seamos dedicados y que seamos transformados renovados conforme a tu imagen y semejanza conforme a tu voluntad conforme a tu palabra conforme al plan y propósito que tú tienes para nuestras vidas ayúdanos Señor ayúdanos a vivir de esta manera que agrade a ti que podamos vivir por fe sabiendo que tú eres galardonador de todos los que se acercan a ti nos acercamos esta tarde a ti nos acercamos esta tarde a tu casa para ser como esa oruga que se va transformando en una hermosa mariposa queremos ser esa persona que a pesar de que nuestras limitaciones nuestras faltas de conocimiento nuestro carácter tan negativo nos atan a este mundo queremos nosotros ser liberados por el poder de tu palabra por tu presencia y tu gracia esta tarde aquí en este mismo momento en el nombre de Jesús reprendemos Señor toda atadura que el demonio ha puesto y ha llevado en cautivo en cautividad a las mentes de nuestros hermanos que en esa negatividad que hay en ellos de pensar que ellos han sido pecadores ellos han sido menospreciados ellos han sido personas que no han tenido interés por nadie ahora ellos pueden renovar su mente y decir yo tengo un salvador yo soy una nueva criatura y ahora tengo alguien que me ama y ama mi alma por eso Señor te damos gracias y te recibimos como nuestro Señor como nuestro Salvador y te pedimos que nos ayudes a poder vivir cada día transformándonos en la persona que tú quieres que sea que seamos hasta el día que tú regreses en el nombre de Cristo Jesús oramos Amén Amén Amén